Mala liquidación, cerca de 200 docentes no perciben sus salarios. El Ministerio de Educación reconoció los errores en las liquidaciones que afectaron a 194 maestros de la provincia. Los inconvenientes heredados del anterior sistema y la gran cantidad de docentes para contrarar fueron los principales motivos. El gobierno señaló que existen varios casos de incompatibilidad en cargos. Recordemos que hoy continúa el cronograma de pagos del sueldo anual complementario con educación en todos los niveles, Administración Central, Ministerio de Salud, Desarrollo Humano y Servicios Penitenciarios.